¿Cómo pensaste en el personaje? Claro que es un trabajo, supongo, de equipo, ¿no? Sí, yo pensar pienso poco, en general. Tuve dos meses de tiempo, que fueron los dos meses que se tomó de tiempo a su vez el liceo para decirme, sí, sos vos. Yo durante dos meses tuve el libro y no tenía la seguridad de hacerlo el personaje. En realidad el personaje lo armamos con el liceo tomando vino, comiendo y hablando de mujeres. Él se decidió a darme el personaje a partir de esas charlas. Nos juntábamos a comer muy seguido y nunca hablábamos ni del libro ni del personaje. Ni él me hablaba y cuando él me preguntaba yo no podía contestarle concretamente. Y él tampoco me lo exigía y creo que en el fondo prefería que fuera así. Esto lo supe después. Hablábamos de otras cosas. Me miraba mucho. La primera vez que nos juntamos me sacó creo que tres rollos de fotos. Él con una filmadora como esta y su asistente con otra un poco más grande. Me tuvieron una hora y media filmándome y sacando fotos. Y yo con mi aspecto no tenía nada que ver con el de la película en ese momento. Trabaja de una manera muy particular y se decide por las cosas a través de métodos muy particulares. Pero me resulta muy difícil hablar de Oliverio. Si yo tuviera que encontrarle un punto de contacto conmigo diría algo que descubrí recién viendo la película. Cuando ve la película y vos dirás mirá que porque es algo que es elemental en Oliverio. Pero yo no lo había descubierto a simple lectura que es la soledad de Oliverio. Oliverio es un tipo muy solitario y yo me reconozco en algunos momentos de mi vida, actuales incluso. No esa soledad o esa por ahí necesidad o motivos de soledad. Yo no soy un automarginado ni siquiera un subversivo en mi trabajo. Oliverio lo es. No sé, yo estoy en contra con un montón de cosas de las cuales tampoco está de acuerdo Oliverio. O con las cuales tampoco él está de acuerdo. Pero por otros canales, por otros motivos. Hacer un análisis explícito y claro de la situación, yo lo cargo mucho a Liceo. La primera reunión que tuvimos, yo le dije algo que él había dicho en un reportaje a propósito de hombre mirando al sudeste. Que despertó mucha polémica y muchas inquietudes e interrogantes. La gente le preguntaba qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello. Y Liceo, yo recuerdo haber leído, que contestó, yo no filmo respuestas, filmo preguntas. Y ante cada intención de Liceo de sacarme algún dato sobre el personaje, yo le decía, yo actúo preguntas. Pero es un poco eso, la película por ahí está llena de preguntas, de interrogantes que cada espectador tiene para responder. Entonces, lo más importante del lado oscuro del corazón, para mí fue que cuando la vi, descubrí que habíamos hecho la película que queríamos hacer. Que después, eso que nosotros quisimos contar y mostrar, era lo que el público tenía ganas de ver y oír, es una coincidencia. Porque esta misma película, estrenada un año después o un año antes, quizá no hubiese tenido la repercusión que tuvo. Quizá un año antes o un año después, la gente no hubiese tenido ganas de escuchar poesía o ver poesía en cine. No hubiera tenido ganas de oír hablar del amor. O ver a un tarado apretando un botón para que las mujeres desaparezcan. Fue el momento, un encuentro mágico del cual ninguno de nosotros tenemos conciencia. Porque si no, sería como encontrar la fórmula del éxito. Todos sus personajes protagónicos no tienen pasado. No tienen historia anterior. La única referencia más concreta al pasado de alguno de sus personajes es Oliverio, porque aparece su exmujer. Sabemos que estuvo casado. Y un poco sabemos, nos enteramos de qué tipo de relación ha tenido con su mujer. Después, no se sabe nada de Oliverio. Yo me siento enriquecido. Me cuesta explicar en qué, por qué y cómo. Pero yo sé que me enriqueció la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!